Buenos Días Buenos Días Estimada Leticia Carles Caldera De Boxing Club Leticia Buenas tardes Buenos Días Ya me pasaste el sueño Es la lluvia La lluvia ¿Qué hubo Leticia? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Aquí bien, bien, bien Feliz de estar aquí en la revista Y hablar pues de lo que me apasiona Que es el boxeo Oye dime Algo que todos en redes han visto Es el hecho de como vos Acabas de pasar Bueno ya ¿Ya cuánto tiene la bebé? Siete meses Siete meses Pero desde que te mirábamos Desde que saliste de Bebé Sí, es niño Niño, niño Ah, es que la otra es niña Ya está la parejita Ya está la parejita Y mirábamos desde que Bueno, tuviste a tu niño Ya te mirábamos al mes En el gimnasio Y entonces Vamos a empezar por ahí Porque muchas mujeres Quieren llevar a cabo una actividad Por ejemplo Cuando salen de un parto Y están en ese proceso De volver a agarrar Una condición física Y a la vez El tener toda la confianza Por todo lo que nos has mencionado Que te da el boxeo Comentanos En tu caso Esto te permitió Primero El poder manejar Toda esta parte De lo que es el posparto Y segundo La condición física Por favor Sí, bueno Déjame comentarte De que algo Que hay que mencionar Es de que cuando una mujer Quiere salir embarazada Es importante Que antes de eso Se tiene que preparar Así es O sea, antes de eso Una mujer Tiene que prepararse Preparar su condición física Y más su abdomen Correcto Entre más fuerte Este su abdomen Mejor Más estable Va a ser su embarazo Entonces Después del parto Que es lo que me permitió A mí poder regresar A mis labores Rápidamente En un mes Porque el mío Fue cesárea Entonces todavía Hay más Requería más descanso Un tiempo más Más largo Pero con prevención Poco a poco Al mes Logré empezar Poco a poco No es que entré De un solo Con todos mis alumnos A trabajar Y entonces Eso me ayudó De que ya tenía Como un Pre-entrenamiento Para poder Recuperarme Más rápido Pero sí Generalmente Las mujeres Ya después De 40 días La cuarentena Que hayan pasado Pueden iniciar A retomar Los entrenamientos Poco a poco No son ejercicios Bruscos No pueden empezar A los 41 días Con el de que ya Voy a ir al gimnasio A hacer pesas No Sino hacer movimientos De flexibilidad Ejercicios de flexibilidad O empezar a caminar Poco a poco Después de que camina Empezar a correr un poquito Y ya después de eso Empezar a hacer ejercicio El boxeo El boxeo Como un deporte De peso Perfectamente Lo puedes empezar a hacer Porque te va a ayudar A mejorar Tu condición física Muy rápidamente La condición física Así como lo estamos hablando Y vos lo decías Obviamente Esto es con un proceso Paso a paso Para lograr Este objetivo Esto El boxeo Te lo permite alcanzar Y vos decías Algo muy importante Si usted Amiga televidente O usted amigo televidente No ha practicado Una disciplina deportiva O no ha hecho ejercicio El boxeo Te permite ir Paso a paso Para llegar a esa condición física Esto va acorde Vos lo decías En otras ocasiones Que hemos acompañado Que para el boxeo No hay edad O sea Estamos hablando Que esto lo puede hacer Desde un adolescente De un niño Pero también lo puede hacer Una persona ya adulta Una persona ya de la tercera edad Si Ya he tenido Alumnos mayores De 65 años Que han practicado boxeo Inicialmente Con miedo Inicialmente Me decían No solo ejercicio físico Ejercicio suave Como para mejorar Mi flexibilidad Pero Poquito a poco Intentalo Le decía yo Intentalo Y verás De que Va a ver la diferencia Y así fue Con un poco de miedo Pero con precaución Siempre El entrenamiento Guiado De un especialista Entonces Se van dando cuenta De que les va ayudando La coordinación Que mucho Recordemos De que entre más edad Tenemos Vamos perdiendo Lo que es coordinación Vamos perdiendo Lo que es flexibilidad Nuestra resistencia Es menor Y en el boxeo Te ayuda todo eso Interesante lo que estás mencionando Porque el boxeo Estamos viendo Entonces que se adecua Perfectamente A la edad Sin importar De que vayas a hacer Algo diferente Al que está haciendo Otra persona No es como el gimnasio Todos pueden estar En el gimnasio Pero cada uno tiene Una condición Por edad De poder levantar Un mayor peso O de poder tener Una mayor resistencia O de poder aguantar Un entrenamiento En el boxeo Puedes ver Que una persona Ya lo decía Mayor de 60 años Puede hacer Los mismos ejercicios Obviamente Con una menor intensidad Pero está haciendo Los mismos ejercicios Que está haciendo Un joven Que a los 20 años Puede estar empezando A los 15 años A practicar el boxeo La condición física ¿Cómo se va graduando En el boxeo? ¿Qué es lo que te permite El boxeo alcanzar? El reducir El acondicionar El definir Pero también te permite El poder mejorar Tu resistencia En el aspecto pulmonar En el aspecto también De la coordinación Ya lo decías vos Mente, cuerpo Así es Recordemos A veces Hasta para hablar Hay personas De que le cuesta mucho Se cansan Estar hablando Y poder mantener Una conversación continua De repente De repente Están hablando Y están Respirando Respirando fuerte Agitados Están agitados Con solo una conversación Entonces es importante En el boxeo O sea No va a iniciar Como decís vos Con todo Sino va a empezar Paso a paso Y poco a poco Te vas dando cuenta De que Lo mejor es La resistencia Que vos vas a ganar Ok La resistencia Que vos vas a tener Te vas a dar cuenta Solo el hecho De que una cuadra La de poder caminar Y poder Esa cuadra Que antes te costaba O esa subida Que antes ibas Y te costaba Y ahora la llevas Lo haces mucho mejor O sea Son Son Cosas pequeñas Que te van cambiando El día a día Que te van cambiando A ser A ser mejor A tener más fuerza A tener más resistencia Y quitando esta parte De lo que es El acondicionamiento físico También hay un hecho Que vos decías Que por ejemplo Con las personas mayores O aquella persona Que nunca ha practicado Es quitarse el miedo Y entonces El boxeo te da confianza Sí Te da seguridad Te ayuda A tu autoestima Es que si vemos El boxeo Desde Desde Toda Perspectiva Es integral O sea Para las mujeres Para los niños A los niños Les enseña Una disciplina A seguir Porque se dan cuenta De que ya Los niños se dan cuenta De que ellos son fuertes Y que no pueden venir Y lastimar Y lastimar a otro niño O sea Desde ahí Desde pequeños Se van dando cuenta Nosotros las mujeres Nos sentimos más seguras Ahora lo practicamos También como para bajar de peso Porque antes decían De que es un deporte De hombre Un deporte muy rudo Y te das cuenta De que no Que un deporte Pues como cualquier otro deporte Que te ayuda A mejorar tu salud Y te permite El que mejore Tu coordinación Ya lo decías vos En las personas mayores Te permite obviamente Mejorar la condición Igual como pasa En cualquier persona Pero la coordinación Que la van perdiendo Con el paso del tiempo Y más si no tenían Una vida saludable Esto lo van a ir recuperando Decías vos Que obviamente Esto se ha venido quitando La parte del tabú Que crees que solo el boxeo Era para hombres Por lo rudo Pero también lo practican Las mujeres Y te permite De manera muy integral El cambio El desarrollo Y el alcanzar Una meta física Y mental Y te cuento ahorita Hablando del boxeo A nivel profesional Ya tenemos una campeona Latinoamericana Así es Así es Hace dos semanas Creo que fue Hace una semana Atrás Entonces ya Ya vamos Para que mire Entonces Vamos creciendo Me estoy acordando Como se llama Me quiero acordar Como le dicen La colocha La colocha Correcto La colocha Felicidad a ella Oye Ok Y algo tan importante Es que el boxeo No requiere tantas cosas Así es Por ejemplo Poder hacer sombra Que estos dos minutitos Que nos quedan Puedes hacer sombra O sea Puedes saltar la cuerda Puedes ir a caminar En un espacio mínimo En un espacio mínimo En un espacio reducido Sí Así es A veces cuando me llaman Las personas Que quieren entrenamiento Personalizado En sus casas Me dicen Pero fíjate Que no tengo espacio Y que necesito Necesita Un par de vendas Y un par de guantes Y la venda La venden en la farmacia Ajá Y con eso Nos vamos Trabajamos Con lo que vos tenés Si no tenés nada Trabajas con el peso De tu propio cuerpo Tenemos ejercicio Un sinnúmero de ejercicio Que puedes realizar Sin necesidad De tener pesas Sin necesidad De tener bandas Claro que si lo tenés Pues es mucho mejor ¿Verdad? Pero si no tenés Trabajas solo Con tu venda Un par de guantes Y de ahí estamos listos Para poder Mejorar tu condición física Significa que Estas personas Que tienen una obesidad Mórbida Pueden perfectamente También alcanzar Y esto es con cuidado Y obviamente Con un entrenador adecuado Como en el caso tuyo Mi estimada Lety ¿Cómo se pueden contactar con vos? Yo sé que el 2024 Viene con grandes noticias Yo sé que este año Fue probablemente Por el proceso del embarazo Pero el 2024 Viene con grandes noticias ¿Y dónde se pueden contactar? Bueno me pueden contactar A mi número 7869-7284 Igual en mis redes sociales En Instagram O Facebook Como Lety Boxing Ahí me pueden escribir Y yo perfectamente Le escribo Y le respondo Excelente Así nosotros Nos vamos a ir Una pausa comercial Te agradezco siempre Para acompañarnos Y traer estos temas Muy interesantes Acerca del boxeo Y venimos con más invitados Luego de esta pausa Ya lo vemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 CC por Antarctica Films Argentina